¡Suscríbete! Y a los 15 minutos, saca foto con Claudia Sheinbaum, ya es de Morena. Se queja del dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, mandó una carta a Moreno, lamenta que el PRI ya no es el partido en el que ella militó, ya no la representa, que ha dejado los ideales, que no hay espacio para el diálogo y para el debate, que todas las decisiones se basan en la sumisión a Alejandro Moreno. Después de conocerse su decisión, la candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum, subía a sus redes una foto con Alejandra del Moral, en la que señala que se reunió con ella para reflexionar sobre el futuro del país. Dice, encontramos más coincidencias que diferencias. Seguir construyendo un México para todas y todos con justicia, democracia, libertades y prosperidad es tiempo de mujeres. Entonces, le agradezco su decisión de sumarse a nuestro proyecto en favor del pueblo de México. Y así se refirió su excompañera, la diputada PRI, Laura Barrera Fortú, quien respondió a Alejandra del Moral. Ya ve que Alejandra del Moral hizo toda su campaña con este lema de valiente, valiente. Pues hoy le están diciendo valiente traidora. Escucha usted. Valiente, valiente es asumir tu responsabilidad. Valiente es quedarte con el partido que te dio todas las oportunidades y abrió siempre las puertas. Valiente es defender con o sin cargo tus ideales. Valiente es darnos la cara a toda esa militancia que creímos en ti y nos partimos la madre en tu nombre. Se ha vuelto muy viral, por cierto, una foto de febrero en donde Alejandra del Moral decía, una foto con Xochitl Galvez, ¿no? Donde decía valiente y congruente, estoy firme con la alianza. Y bueno, ya ven que acabó esto, ¿no? Carlos fue cocinado también sobre esa renuncia del PRI, de la excandidata al gobierno mexiquense, Alejandra del Moral, quien anunció que se suma a Sheinbaum. El aspirante presidencial de la oposición dijo respetar a Alejandra del Moral por optar por un proyecto autoritario. Pero dijo, esa mujer ni ganas tenía de ganar cuando compitió por la gubernatura del Estado de México, así que no se llevó nada. Y eso muestra la incongruencia de Claudia Sheinbaum, que en realidad ama a los corruptos del PRI y del PAN, aunque siempre los ataca. Vamos a escuchar. Yo siempre he dicho que Claudia ama a los del PRI y a los del PAN. Tanto se queja, pero le encantan. Aquí hay dos proyectos, la democracia o el autoritarismo. Ella decide apoyar un proyecto autoritario, es su decisión, la respeto. En ese sentido, miles de mexiquenses están con nosotros. Que le vaya bien. Acá nos quedamos los que vamos a seguir luchando por un México que le apueste a la democracia. Ella no traía nada, no se lleva nada, no tenía ni ganas de ganar. Entonces, señora Sheinbaum, ¿dónde está el PRI? Ahí está. Claudia ama a esos. Ama estar con los corruptos. Finalmente, Carlos, Xochitl Gálvez estará esta tarde en Guadalajara y también en Ciudad Guzmán. Mañana visitan los estados panistas de Querétaro y Yucatán. Y el gran cierre de campaña será este miércoles en Nuevo León, en la Arena Coliseo de Monterrey. Carlos, el reporte que tenemos. Muy bien, muchísimas gracias, Jaime.